Hola gente, ¿qué tal estáis? Yo estoy bien y hoy os traigo un vídeo de mi evolución en Valorant, el juego que he estado jugando estos cuatro meses y lo siento por ser tan animativo, pero esto es un ciclo. Literalmente, me apetece subir vídeo, lo subo, no tiene apoyo y me apetece hacer vídeos. Bueno, ya para decir rollos y espero que os guste el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo.